Me gusta la vida recia, la vivo como yo quiero Odiado de hembras bonitas, gastándome mi dinero La vida es pa' disfrutarse, entonces ¿cuál es el pero? Yo no me agüito a mis papás, lo tengo con mucho orgullo Mexicano cien por ciento, también yo tengo mi estilo Venga a ser toda la raza, parezco Oscar Viscorrido Y arriba a mi pueblo, Juan Bayutla, Guerrero, compa ¡Jurco! Del pueblo Coahuayutla, donde hay mujeres bonitas Y en todas las ranchadas, hay andas y chaparritas Y no has de verlas quisiera, pesar de ellos su trompita Quiero mandar un saludo, a todos esos estados, donde hay gente peligrosa, que no les teme ni al diablo Pero me agüito a mis papás, lo tengo con mucho orgullo Mexicano cien por ciento, también yo tengo mi estilo Venga a ser toda la raza, parezco Oscar Viscorrido ¡Jale compa!